¡Suscríbete! ¡Suscríbete al pitufo que puedas! ¡Corre! ¡Nos atacan! ¡No te dejes engañar por lo monos que son! ¿Son simpáticos? ¡Eso es, gigante paliducho! Los pitufos No dejéis que esta pobre chico se interrumpa ¡Hay corriente por aquí! ¡Nada como una brisa fresca por el bosque encantado! Creo que acabo de pitufo vomitar hacia adentro Este año Nos van a invadir ¿Dónde pitufos estamos? Los pitufos ¡Pitufando! Pitufos Ya, pero te pasas, no te pases Los pitufos En 3D ¡Vamos a pitufar este antro! Hay demasiada altura y... ¡A volar! ¡No! ¡Adiós, mundo azul! ¡No! 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 ¡No!